Una situación que no nos gusta mucho, pero como vengo diciendo, venimos desde el 2019 dialogando. La Cámara Madre entendió también durante el tiempo, ya desde el año pasado, desde octubre, la Cámara Madre, cuando hablo de Cámara Madre, es el 389, que son los hoteles 3 estrellas hacia abajo, que comprende no solo los hoteles 3 estrellas, sino restaurantes, bares, y todo lo que comprende gastronomía y hotelería. Ellos están pagando un 4% en octubre, otro 4% que van a pagar ahora en octubre, un 2% que se va a pagar también el año que viene, en julio, y otro 2% en el 2025. O sea, con más razón, te imaginás que unos propietarios de hoteles 4 y 5 estrellas, que se resistan a esto que es risorio realmente, para ellos, y inclusive para una situación en la cual quieren que uno se desgaste, y que ellos, esto se trata de quién tuerce el brazo antes, y no es eso, ellos tienen que ver que el bienestar de los trabajadores es lo mejor que le puede pasar a cualquier empresario, y empresarios que cobran habitaciones en 800 dólares, con más razón tendrían que decir, bueno, la verdad, no es nada, no es ninguna locura lo que estamos pidiendo, hemos dialogado muchísimo tiempo, entendimos en el 2019, cuando se terminó la primera paz social en noviembre, de que había que parar por lo que fue la pandemia, ayudamos con el tema de que los trabajadores todos rescindieron sus sueldos a un 30% menos, a nivel nacional se consiguió en ese momento lo que hoy es realmente un logro a nivel país, como es el previaje, que es creación de Luis Barrio Nuevo, y después ni hablar cuando nosotros acá a nivel provincial también se consiguió un subsidio en época de pandemia, o sea, realmente no tienen memoria estos empresarios, que la verdad es vergonzoso, porque que hablemos que el Hotel Aracur, que el Canal de Vil, que el Albatro, que la Salla, los Acevos, Cauquene, el Faro, están abriendo edificios por otro lado, están invirtiendo y me encanta, a mí me encanta que le vaya bien, pero que después hablemos que un 12% es algo, una locura, que ellos pagan más, son unos mentirosos, no pagan más. Acá estamos hablando de una adicional que da facultad a la seccional Tierra del Fuego a discutir de paritaria sobre la adicional Tierra del Fuego, solo adicional Tierra del Fuego, lo venimos respetando. Venimos hablando hace rato de esto, no se ha movido nada, sí exactamente todo igual, o hubo algún acercamiento por lo menos, porque estos mecanismos ya de estar a la noche presente, que lo vienen haciendo hace un buen tiempo, de manera repetida, es cuando por ahí más le molesta. Ante estas acciones, ¿sigue el silencio? Sí, ellos los que buscan el desgaste. Yo les recuerdo que si hay algo para que estamos nosotros justamente para lograr el bienestar de los trabajadores, y esto es lo que buscamos justamente. Sabemos que hay hoteleros como, no sé, uno que tenemos ahí que se cree que todo el turismo viene por su hotel, y la verdad que no, que gracias a Dios Ushuaia es hermoso, Tierra del Fuego es hermosa, y en ese sentido viene el turismo. Pero algunos inclusive quieren a futuro aumento, o te doy esto si te portaste bien, que 50, que 20, y la verdad que eso ya realmente ya es algo que no se debe hacer más, porque no podés darle a uno sí, a otro no. Por eso la adicional Tierra del Fuego abarca, según las categorías, a todos. Y no discrimina si vos te portaste bien ese meo o no, para dar o no. Por eso mismo pedimos que recapaciten, como dijo un dueño de un hotel, de un par de hoteles, que nosotros, dijo en un medio, estamos extorsionando al HT, yo lo invito a que haga la denuncia, porque si él tiene pruebas que nosotros estamos extorsionando, es una palabra grave la que usó, así que le pediría que haga la denuncia penal. ¡Gracias!